3 rinflejotín, ponte el sensor de movimiento, a verlo, me estoy acostumbrado todavía, ponte el sensor de proximidad, puse la milano y la c58, yo puse si, tu cargas placas, botiquines, yo voy a estar de camarógrafo hoy, será mi road, como todos los días, consigue las motos, consigue los carros, si voy a agarrar contratos de todos parejos, no, Cesar tiene que gritar, Mayday, Mayday, a las 15, a las 20, pero a las 15, a las 20 de quien, pues ya voy a agarrar contratos, ue, a las 20 de octo salvo en elanto, aquí estoy, me dan puntos, No hay idea los monos Me chingota por Dios Ahí va acá, acá va Aquí se oye Lo baje, lo baje, lo baje Más le vale Acá no, otro chiro Me baje Acá abajo aquí estoy, lo marque Me mato el otro Y también Ya lo mate, ya lo mate Ah perro Ah perro, el ingeniero ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Son muy buenos videos Ahorita lo subo Lo subes ahí Eh, están aquí arriba Eh, quieto perro Ah, si me alcanzo a matar La verga, tengo que mirar el cabrón Arriba, arriba, arriba Ah perro, tenemos en primer lugar Van a bajar, van a bajar Acá, acá, acá Acá, acá, acá ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ven wey, placas Allá arriba viene bajando una Te di placas wey Ah, te lo cargaste el payaso Si, si lo mate, con la pinchomba Sí Mataste a todos wey Eh, wey estamos Hasta, hasta a mi, me está dañón La perro Pero ahí lo marqué wey Ah, la verga ¿Fuiste tú? Puto, me asustaste Nos, nos cogieron a todos ¿Quién cayó? A mí no Emboscada, emboscada Arriba, ¿de dónde wey? Del pecho, wey No marqué Vamos a ver, por Pinche perro, guayo Uy, wey Acaba el tío no Pinche que Christian anda poniendo impermeabilizante ahí arriba yo creo Eh, pues lo estoy viendo desde arriba, vato Me matan Si me arrimo, me matan Ahí quedaste, chiquita, no te muevas A la madre, si tomaron wey No, no, aquí sigo arriba Ah, ya me tiraron a la verga por ti Me tenía pinche flanqueado el hijo de la ñonga No, mierda Eh, que perro, wey ¿Quién lo mató? Yo estoy campeando, ¿dónde están? Aquí estoy, aquí los que hay un santo tiré en la esquina Arriba, estamos arriba, wey Ah, arriba Mira, allá, allá está ¡Ándele! La mera no es, ¿vieron? ¿no vieron? Si No, yo no, yo no Ni ya voy a estar arriba Ya sé ¿Montaste ya? ¿Atrás de ti? Ok Me metí un pedo La vengo oliendo Sí Súbete, te cubro, te cubro, te cubro, te cubro ¡Vamos a la verga! ¡Vamos a la verga! Ahí está arriba Está bajando hacia el enemigo Cayó uno Y un gato está arriba Sí Mira, por ahí Por ahí Por ahí, por ahí, por ahí, por ahí Por ahí, por ahí, por ahí Ahí está, ahí está ¿Si le diste? Sí ¿Abajo o qué? ¿Si voy a la munición o qué? Sí Píralo Chingue su madre, no lo veo Ah, no mames, no me caí, güey Ah, verga Atrás de ti Atrás de ti Ya, atrás de ti Ya, me tumbaron en la verga Ahí va a agarrar toda la lana ese dato Me estaba flanqueando Bájalo, 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 bájalo Es el otro, se dio la vuelta Ah, ni tú por el dinero que dejé ahí, güey Ahí está, ahí está, ahí está Ahí toda la lana Dejate, caer, caer Ya, pues, si yo trae todo lo que traía Ah, pero, si yo trae todo lo que traía El Oscar es el que trae todo El Oscar es el que trae todo No te mates, güey, no te mates No te mates, ya va César, ya va César Deja, compra un aguacate y yo te voy ¿Dónde vas, güey? ¿Abajo? Ahí Ah, la verdad que está más de ti, sube hasta arriba Ah, perro, graba esto No lo vi No lo vi Ahí voy Ahí voy Yo también quiero, yo también quiero ¡Aaah! ¡Córreme! ¡Ay, fin queí! Es que pedo, güey, porque ya sacaste al flama, güey Mételo a cámara Hace un logotipo del flama, así El patillo va así El encontró el patito, Juan Juan, Juan En el sábado Juan, Juan, Juan ¡Jajaja! ¡Vayas a la vera! Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Cuá, cuá, cuá Cuá Sí, cuá Si, cuá Cristian, ¿ha escuchado? No, 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 no Es que se oye más tira cuando la canta metálica ¿Qué? Hahahaha